Sí, ahorita nosotros, bueno, como que comenzamos al revés, digamos, de lo que normalmente hacen los grupos, que normalmente hacen las presentaciones y luego sacan su material original. Nosotros estamos trabajando mucho en la parte de estudio, por ahora, y queremos completar por lo menos, tener la parte de repertorio bien producida, bien elaborada, y luego tal vez a finales de año ya comenzar con la parte de presentaciones en vivo. Bienísimo, entonces, bueno, ¿dónde pueden ver el video? ¿Dónde? Bueno, tienen su página propia también. Entonces, contarnos para ir cerrando, ¡ay, qué rápido se va el tiempo! Un poquitito, ¿cómo la gente los puede contactar a ustedes? Bueno, estamos en Facebook, Amethyst, así nos encuentran. Amethyst Air. Amethyst Air, importante. Y también tenemos la página, ¿verdad? Que ahí, bueno, ahí de fondo se ven las imagencitas. Nos encuentran como amethystson.com. Todo bien. ¿Listo? Eso es, ahí está el video, ahí está la música. Ahí tenemos toda la información de la banda y demás. Y también en Instagram y en Twitter. Ah, en Instagram, en todos lados. En las plataformas. Exacto. Pues buenísimo, que les vaya muy bien. Suelento, muchísimas gracias. Que tengan así todo el forzón y que todo es algo buenísimo para que saquen más videitos propios. Y, pues bueno, vamos a ir a un video y ya casi volvemos con más de Música por Inclusión. Y, pues bueno, vamos a ir a un video. Y, pues bueno, vamos a ir a un video.